Sino que amo a mi sobrina. No es mentira cuando se dice que en la familia siempre hay un consentido. En este caso, la pequeña Ángela Aguilar vendría a hacerlo. No es de esperarse que la menor de los Aguilar y Nodal se encuentren en boca de todos. Más aún luego de que Ángela publicara su primera foto con el cantante en su red social de Instagram. Y aunque no se le veían los rostros, clarito mero sabemos quién se encuentra detrás de la fotito acompañando a la cantante. Y es que a pesar del escándalo en el que se ve envuelta por ser tildada de la otra, su tía Marcela Rubiales salió a defenderla. Marcela Rubiales es una reconocida cantante, actriz y conductora e hija de la también actriz y cantante Flor Silvestre, quien falleció en el año 2020. La tía de Angelita defendió a su adorada sobrina y a Nodal de las duras críticas que han estado recibiendo. No está embarazada, no se han casado. Si estuviera embarazada ya sabríamos y sería maravilloso. Imagínate, ¿por qué siempre verlo feo? Se pronunció Marcela para el medio Venga la Alegría, pues muchos internautas de internet compartieron teorías muy curiosas que mencionan que Ángela estaría con su domingo 7, lo cual fue desmentido por su tía. Ahora bueno, pues de Cristian me gustaría conocerlo, no lo conozco. También afirmó no conocer a Nodal, pero le gustaría conocerlo y si su sobrina lo ama, ha de ser por algo. Pero lo que causó controversia tras oír la supuesta defensa de Rubiales fue su manera de expresarse. Amo a mi sobrina con toda mi alma, la admiro como artista, como niña y ahora como mujer. Opino que tiene derecho de hacer lo que su regaladísima gana, dijo Rubiales. Así es, no escucharon mal. Su sobrina puede hacer lo que se le pegue en gana, sin importar nada ni nadie. Ay señora, pero tampoco es para que se meta entre dos, ¿no? Y eso que la misma Angelita siempre nos dijo que todo se puede en la vida menos eso. Pero, ¿a qué nos referimos con eso? No te preocupes, nosotros te lo mostramos. Todo se puede en la vida, excepto la gente que está casada. No te juntes con gente casada, eso es malo. Tú dirás, pero oye, Nodal y Kazú no estaban casados y es verdad, pero como si lo fueran. Pues sospechosamente luego del rompimiento de la Argentina y el Mexicano, apareció Ángela declarando su amor por Nodal a los cuatro vientos. ¡Vosotros eres mi novio, Cristian! Todo apunta a que la sobrina de Rubiales sí hace lo que le da su regaladísima gana. O se le chispoteó, ¿hará falta manito dura con nuestra pequeña Angelita? ¡Ay Angelita, por qué eres tan coqueta! Es por eso que nosotros te preguntamos, ¿te parece correcta la forma de expresarse de Marcela Rubiales? ¿Te parece bueno el ejemplo a su sobrina? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Te gusta esta nueva parejita? ¿Tú eres hater o fan? Te leemos en los comentarios. No te olvides de darle like, compartir y seguirnos para que te enteres de los chismes del momento. ¡Hasta la próxima!